La Liga Española La Liga Española Sergio Busquets por delante Y arriba el bomber polaco Lewandowski será la gran referencia Que llamen a la policía Ansu Fati Mucho espacio para Jordi Alba Es un gol cantado Tenía una ocasión de oro Pero el portero ha hecho gala De sus increíbles reflejos Es que apenas tenía tiempo para reaccionar No sé ni cómo lo ha hecho Pelota en juego Córner en corto Rafinha Ahora de John Poco peligro, peligro, peligro Rafinha Han estado a puntito de ponerse ya por delante Ocasión tremenda Y toque de atención al portero En los primeros minutos del encuentro Esto promete Oliver Torres Oliver Torres El papo Gol, 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 gol Ahí está El gol que deshace el empate inicial Movió la en marcha Y volvemos a ver este gol El pase es una delicia La verdad Y cómo ha finalizado ese mano a mano Yo esperaba algo sentir Pero nada, nada Ha sido a lo bruto Chucazo Que no revienta La red de milagro Este tanto inaugura el marcador Recuerden 1-0 Y la roba limpiamente La mueve Pedri Robert Lewandowski Se la quita limpiamente Ahí recibe apoyo Busqued Busqued con la posesión Rafinha El pase no le sale como esperaba La lleva ahora el Sevilla Y parece obvio que lo de la posesión No va con ellos hoy Pero creo que la ventaja En el marcador Debería ser suficiente Para afrontar con confianza El resto del partido Y ahí están otra vez Buscando el gol Oliver Torres Se la quita evitando el peligro El Sevilla puede aprovechar El hueco de la banda El Papu lleva peligro Esférico que pega en el larguero Pero ojito que esto sigue La mela Oliver Torres Muy bien el portero Haciendo su trabajo Y ahora veremos si les parece suficiente O si todavía quieren más Aquí vemos el gol desde otro ángulo Este es el córner Y acabó definiendo con un cabezazo Nada mal Acaban de duplicar su ventaja Y ya están a dos goles Dime el tiempo añadido Ruiz Pues vamos a tener un minuto de tiempo añadido Así que dudo que veamos muchas cosas más Entendido, gracias Nos vamos al descanso Minutos de refresco Para futbolista de aficionados Ya está la pelota en juego En la segunda mitad El Barça tiene que remontar Busquets Pedri recibe el cuero Esférico para Sergio Busquets Dembélé Dembélé Se queda con la pelota Buena acción defensiva Montiel Control de Rakitic Lewandowski Dembélé Dembélé controla el envío Dembélé Dembélé falla Y da la pelota Al contrario Gómez Pelota para Acuña Oliver Torres Intercepción también medida Venga todos hacia adelante Como los de Alicante Aunque ganas Ha salido el tío Gol, gol, gol He arrancado A ver como el fútbol Es para valiente Y tanto Aparte de calidad Ha demostrado atrevimiento Y convicción A tope La renta ya es bastante considerable 3-0 en el marcador Bueno No ha podido aprovechar la oportunidad Y es saque de puerta El partido se detiene Y se va a producir un cambio De Jong Koundé Rafinha Lewandowski Que bien la remata el balón Atención a la contra peligrosa Oliver Torres Se tira la salva El final del partido Está cerca y la grava Está loca con esta nueva victoria Del equipo Además ha sabido transformar Su superioridad en goles La esencia del fútbol Si siguen jugando así Manolo Van a llegar muy lejos Busquets Rafinha Pelota centrada para Bellón Gol, gol, gol Han marcado pero saben que ya no tienen opciones De llevarse el encuentro Aquí vemos el gol repetido Han mascado el tanto a base de paciencia Pero aún así no puedes dejar que te marquen un gol De manera tan fácil Se renuda el juego con 3-1 en el marcador Que poquito queda Solo dos minutos para llegar al descuento Recupera la pelota Lewandowski Se acabó el partido Y tres puntos para el Sevilla Pues ya lo has visto Renta relativamente cómoda Y una victoria para ser optimistas Con lo que viene El Papu El Papu No me ha estado Brillante Muy bien al argentino El equipo ha ganado Y ha estado muy cerca De conseguir un doble Pero ese tanto Es más que suficiente Para ponerle una buena calificación hoy ¡Gracias!